Es muy preocupante y de confirmarse que el Ministerio del Interior tenía conocimiento de esta situación y efectivamente formaba parte de una investigación policial en curso, estaríamos hablando de que el Ministerio del Interior, bajo el periodo de Mariano Rajoy, ha sido utilizado políticamente y ha sido utilizado en contra de los propios valores de la democracia para dañar a un rival político. De confirmarse esto sería muy preocupante porque estaría atentando contra los propios pilares de una democracia. Efectivamente, nos hemos personado porque pensamos que es una situación enormemente preocupante que daña a los rivales políticos utilizando las instituciones que son de todos en beneficio propio. ¿Y podrían estudiar algún tipo de acción legal más? Las estamos estudiando. ¿Por ejemplo, querellarse contra los responsables políticos del Ministerio? De confirmarse sin duda. Creo que abre las opciones a querellarse porque sería una situación, yo diría, inédita e insólita en las democracias europeas. La utilización de las instituciones, que son de todos, para el uso partidario contra un rival político en un contexto en donde, además, la situación era que las encuestas a Podemos le daban como potencial ganador de esas elecciones. La utilización de esas instituciones, que son de todos, para enfangar a un rival político, para erosionarlo y para arrojar mentiras en los medios de comunicación, en connivencia con algunos de estos medios de comunicación, creo que, desde luego, abre el espacio para una querella que debería ser planteable en caso de que esto se confirme.